En el programa La Otra Cara de la Moneda se analizó la absolución de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí algunas declaraciones de los panelistas en este espacio de opinión de Cable Noticias. Leyendo el fallo, pues uno no encuentra inconsistencias. La primera de ellas es que no puede ser posible que una primera instancia de un proceso tan serio, con tantas víctimas, con tantos testimonios, se demore 26 años. Uno no puede abrogarle un sistema los errores a las personas que están siendo investigadas. Es decir, si la fiscalía se demoró tanto tiempo investigando y un juez se demoró mucho tiempo haciendo una sentencia, eso no es culpa de Uribe. Es un caso que sucedió en 1995, van 29 años. Ahí es donde está el problema. 25 años. El señor Santiago Uribe fue escuchado por primera presentación libre en 1996, o sea, hace 28 años. Para nadie es un secreto que Álvaro Uribe Vélez cambió este país políticamente. Y desde ese momento ha sido víctima permanente de persecución política de sus adversarios, que no han logrado poder derrotarlo. Políticamente, hoy la semana pasada, es el político todavía con mejor reputación en el país. Entonces, iniciaron toda una persecución judicial y jurídica contra su persona y la de su familia.